¿Qué es la precariedad? ¿El micro está encendido? ¿Se me oye bien? Sí, estupendo. Bueno, como bien ha dicho José María Martínez, son muchos los personajes que reizan con esta situación dentro de la Federación de Servicios. Las desigualdades de la sociedad finalmente donde responden es también en el ámbito laboral. La precariedad se extiende especialmente en las mujeres y en los jóvenes. De forma distinta pero con un elemento común, que es el enrolamiento de las condiciones laborales, que han sido agravadas además con las dos últimas reformas laborales. La desigualdad entre las mujeres tienen síntomas claros. La gran parcialidad que sufre. Un 72% de los últimos contratos firmados en el último año han sido de mujeres. Una contratación parcial que dice el mismo estudio que en la mayoría de los casos no es deseada. La temporalidad, la salida y la entrada del mercado laboral por tener que hacerse encargo de su doble o triple presencia. O el mayor número de obstáculos en el acceso del empleo son elementos característicos en el empleo de las mujeres. Estos sectores dentro de la Federación de Servicios suponen casi un 70%. En esta espiral de precariedad surgen las externalizaciones, que aunque no surgen por todos los sectores por igual, tocan ámbitos como las cocineras, las cajeras, las camareras de piso, teleoperadoras. Sectores ampliamente feminizados, donde las empresas multiservicios intentan depreciar más aún las condiciones laborales de estas trabajadoras. Además, queremos poner de relieve que las altas tasas de desempleo juvenil en la actualidad, donde las jóvenes se incorporan al mundo laboral, sufren también altas tasas de temporalidad, bajos helarios y en muchos casos falta de su reconocimiento del nivel formativo. Becas abusivas que no responden a su único objetivo, que es la formación. La realidad que esconden muchas becas y que queremos denunciar a través de esta campaña es que las empresas se benefician económicamente. La actividad del becario es notable... Voy a hablar... ¡Suscríbete al canal!